¿Qué es el escándalo de corrupción? ¿Qué es el escándalo de corrupción? El estudio dejó ver que el 57% de los ciudadanos percibe a las fuerzas políticas como instituciones atrasadas, el 79% piensa que no se preocupan por formar buenos gobernantes y el 95.5% considera que dividen a los ciudadanos. El escándalo de corrupción.